Buenos días, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, reitero todos los saludos protocolarios, querido Carlos Poyán, con sus motes, querido consejero de Agricultura, queridas autoridades, amigos, productores de queso y demás personas aquí presentes. Esta mañana tengo el privilegio de encontrarme en Zamora y de clausurar el concurso internacional de quesos más importante de nuestro país y, como ya se ha dicho, uno de los más prestigiosos de todo el mundo. Quisiera empezar dándome más sincera enhorabuena a los organizadores de esta edición de los Premios Cinto por este acto que estamos disfrutando y por haber logrado batir el récord de participantes en esta edición. Se han valorado un total de 1.375 muestras procedentes no solo de todas las regiones de España, sino de más de 20 países, Noruega, Suecia, Italia, Irlanda, Argentina, Estados Unidos y México, entre otros. No hay fronteras para un producto tan exquisito y completo como el queso. Ni para unos galardones que acoge con orgullo Castilla y León. Los Premios Cinto se han ganado el máximo prestigio por ser ejemplo de organización y rigor, pero también por la calidad de quienes participáis en ellos. Constituyen un impulso de alto valor para todos los productores de nuestro país porque ponderan el trabajo, el esfuerzo y la determinación de los ganaderos y agricultores. Una labor que se hace aún más complicada en un contexto de profunda crisis como la que enfrentamos. El campo está sufriendo y desgraciadamente lo va a seguir haciendo hasta que quienes gobiernan España comprendan que el campo y quienes cuidáis de él sois esenciales, sois la base de nuestra alimentación y, en buena medida, de nuestra salud. Decía el sociólogo José Pérez Adán, en su obra Rebeldías y aforismos, que la naturaleza no es un bien en sí, sino un bien para nosotros. Por eso, ni hemos de dejarla ni apropiarla, la hemos de cuidar. Cuidar del campo, una frase que muchos dicen, pero que solo alcanzan a entender completamente quienes pasan 365 días al año, 7 días a la semana y casi 24 horas al día cuidando de su ganado, de sus cultivos, mirando al cielo. El ganado se alimenta todos los días. El ganado no coge vacaciones, Semana Santa, Puentes o Navidad. Tampoco lo hacen los cultivos, ni los huertos, ni las siembras. El sector primario es el verdadero motor de nuestro país, porque si él se debilita, nos debilitamos nosotros. Sin ganaderos no hay leche y sin productores, como vosotros, no hay queso. Estamos orgullosos de vosotros, agradecidos y orgullosos. Y preocupados también. Nos preocupa el castigo que supone para vosotros la inflación, la falta de suministros, los precios desorbitados de los combustibles, los costes de producción disparados, el escaso margen de beneficios. Y, por si fuera poco, disparates políticos, como el intento de imponer límites a los precios de los productos básicos, sin haber evaluado en lo más remoto cómo afectarían estos topes a los productores y a los pequeños comercios. Tampoco demuestran mayor cordura esas visiones globalistas que intentan imponer una cultura en la que el progreso significa que los animales no se comen y que tienen los mismos derechos, e incluso más, que las personas. Pero no hemos venido a quejarnos, como nos ha pedido Álex, sino a tratar de aportar soluciones y esperanza. Si algo tenemos claro desde el Gobierno de Castilla y León, es que no queremos que nuestra región se convierta en un territorio desabastecido y pobre. Y cuando digo pobre me refiero al peor de las pobrezas a la que se puede enfrentar un país desarrollado, un sector primario debilitado por culpa de políticas equivocadas. Queremos escucharos, ya lo estamos haciendo, y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para apoyaros como venimos haciendo hasta ahora. Queremos ir más allá, mirar al futuro. No basta con ayudaros a combatir las adversidades económicas y políticas a las que nos enfrentamos. Pretendemos acompañaros en la renovación del sector, impulsando nuevas actividades de promoción, internacionalización, digitalización e investigación. Castilla y León posee una riqueza inigualable de productos alimenticios, que provienen de la agricultura y la ganadería. Cualquiera que conozca esta región reconoce nuestro liderazgo en el sector agroalimentario y gastronómico. Y el queso ocupa un lugar principal. En la actualidad fabricamos más de 100.000 toneladas de queso al año. Asimismo, de las 169 empresas del sector lácteo que se ubican en nuestra región, más del 70% se dedican a la fabricación de queso, dando empleo a más de 4.000 personas y alcanzando una facturación cercana a los 1.500 millones de euros. Me gustaría destacar, además, que me ha llamado muchísimo la atención y me ha alegrado profundamente de ver tantas mujeres recogiendo premios. Eso significa que tenemos que apostar más por estos productos de alta calidad, por estas actividades que exigen destreza técnica y habilidades profesionales en el campo y ese es el camino a seguir para tener más mujeres en el medio rural que tanta falta hacen. Los distintos tipos de variedades de quesos fabricados en Castilla y León constituyen un referente para España y para el mundo entero. De acuerdo con la lista de premiados que hemos visto este año, de los tres premios Gran Cincho de Oro, dos corresponden a quesos fabricados en Castilla y León, siendo las galardonadas las empresas vallisoletanas, que sería Campo Oveja, por su variedad de quesos de pasta blanda de leche de oveja de coagulación enzimática y rueda Chismonger SL, por su variedad de quesos de leche de vaca de pasta cocida o simicocida. La empresa Quesos Quevedo SL, también vallisoletana, ha sido galardonada con el premio al mejor queso artesano de Castilla y León, por su variedad de quesos azules de leche de mezcla. Esta es no solo una muestra de las muchas otras variedades de queso fabricadas en nuestra región, que hoy reciben una merecida distinción por su notorio esfuerzo, por su perseverancia y, por supuesto, por su excelencia que será. Enhorabuena a todas las empresas premiadas. También, por supuesto, a los galardonados del resto de España y países extranjeros. Nos sentimos igualmente orgullosos y celebramos la variedad y la diversidad del sector, en cuanto que es la mejor garantía del progreso, futuro y superación constante. Los premios Cincho, además, también se traducen en experiencias gastronómicas, destrezas culinarias, empleo y turismo, porque la labor desarrollada por el sector primario transciende e influye en todos los demás ámbitos económicos. No creemos en los compartimentos estancos, creemos en el trabajo unido de empresarios y trabajadores, como trampolín de futuro y generador de riqueza. No quisiera terminar sin hacer un llamamiento a todos los jóvenes que encuentran su vocación en el mundo de la ganadería y la agricultura, pero que no se atreven a desarrollar sus proyectos porque piensan que el mundo rural está en declive, abandonado o simplemente porque no están recibiendo las suficientes ayudas para ello. A todos los jóvenes, como yo, quiero deciros que este Gobierno os va a ayudar con vuestros proyectos, porque cree firmemente en la importancia de este sector y en el gran valor que tiene para la sociedad. Vamos a apoyar y a dar oportunidades a todos los jóvenes de Castileón que quieran quedarse en su tierra, especialmente a los jóvenes del mundo rural. Muchas gracias.